A un collab de Codere descargada y con tu registro ya hecho, sin hacer tu depósito no vas a poder jugar en la ruleta coderista, así que aquí te explico cómo hacerlo. Puedes empezar con sólo cuatro pesitos, así es que vamos a verlo. Si ya quieres comenzar tu experiencia Codere, pero tienes dudas de cómo hacer el depósito, es muy rápido y aquí te vamos a explicar. Ingresa a la página codere.mx o a la app y accede a tu cuenta. Ya dentro de tu cuenta, ve a tu perfil y localiza el menú Cajero. Existen diferentes métodos de pago. Elija el que prefieras o más te convenga. Después ingresa el monto con el que quieras empezar a jugar y da clic en Depósito. Ahora sí, estás listo para realizar tu primera jugada y vivir de lleno una experiencia Codere. ¡Yay! Ya sé que ahí en casita ya se decidieron a vivir esta experiencia con nosotros, así es que es tu momento. Aquí está el código QR, cuatro pesitos como ya se los dije y pueden vivir esta experiencia.